Es un momento muy difícil, pero también creo que es donde realmente uno tiene que estar convencido de lo que estamos haciendo y del camino que hemos tomado. Yo entiendo que este es un momento de mucha dificultad en la economía de cada una de las personas que están en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina. Nadie ignora el momento difícil de la inflación, de tener un sueldo, de a veces no conseguir un trabajo, de que las cosas cuesten y de no llegar a fin de mes. Pero también es cierto que estamos ante un panorama que empieza muy de a poco a ver que hay una alternativa y que hay una posibilidad concreta de salir adelante. Y esa posibilidad es cuando tomamos las cosas en serio y cuando nos hacemos cargo de que nosotros los argentinos tenemos muchos problemas y que esos problemas son estructurales de los argentinos. Son problemas que nosotros tenemos desde siempre. A mí me gusta ponerlo con ejemplos y ser clara. Yo tengo 42 años y nunca viví en una Argentina sin inflación. Nunca. Entonces yo no le puedo pedir a alguien que resuelva el tema de la inflación en tres cuando hace 42, por lo pronto yo, pero seguramente si del otro lado hay alguien que tiene 60, 70, te va a decir lo mismo. Nunca viví en una Argentina sin inflación. Y cuando hablo de pobreza, digo algo que conozco muy bien y que recorro y que estudio y que miro y que hablo y que escucho. Digo, a mí me preocupa mucho el tema de la pobreza, pero me preocupa hace muchos años la pobreza. Porque nosotros estamos ante la cuarta generación de chicos pobres en la Argentina. Entonces no es un tema de que aparecieron ahora los pobres, porque a veces se quiere instalar, bueno, los pobres están ahora. No, no están ahora. No, no, los pobres hace muchos años. Hagámonos cargo que hay chicos que tienen abuelo pobre, padre pobre, fueron padres desde la pobreza. Aquí vienen hijos pobres y probablemente si no cambiamos las cosas, esos chicos estén condenados también a ser pobres. Bueno, en esta recorrida por el departamento de las colonias, ¿con qué se ha encontrado? ¿Cómo han recibido su candidatura? Lo estoy recorriendo no desde que soy candidata, sino desde ya hace un año y medio que recorro las distintas localidades de lo que es el centro norte y especialmente del departamento de las colonias. Así que no soy una cara del todo nueva y he visitado por lo menos una vez anteriormente cada localidad. Y bueno, ahora en este nuevo rol de candidata que me entusiasma y realmente la gente me ha recibido muy bien. Los otros jubilados están muy contentos con usted, le digo. En verdad, estuvimos recorriendo algunos y nos hablan muy bien de algunos intentos de cambios, de cambios en la gestión del PAMI, lo cual, digo, es un respaldo. En el marco de esta vorágine que hablábamos con Gisela, que son todos palos, también rescatemos algunas cuestiones. Es un poco lo que hablaba Gisela, ¿no? A mí me encanta escucharla porque es muy clara y es para nosotros un respaldo y un apoyo enorme que ella también nos acompañe y esté acá, porque también es la voz nuestra en la Cámara de Diputados de la Nación y te puedo asegurar que ella está en cada sesión y nos saca las dudas, le mandamos mensajitos, nos dice cómo viene. Y para nosotros es muy bueno también esa cercanía. Y esa cercanía que ella nos muestra a nosotros es también la cercanía que nosotros tratamos de transmitir en cada uno de nuestros roles que llevamos adelante. Y mi trabajo desde PAMI con los centros de jubilados tiene que ver con eso. PAMI es de los jubilados, es de los adultos mayores y los centros de jubilados forman parte en alguna manera de lo que es el PAMI. Y estar cerca de ellos es también saber qué es lo que pasa en cada lugar y tener esa mirada o ese oído puesto en lo que necesita la persona de San Carlos, en lo que necesita la persona de Esperanza, en lo que necesita el afiliado de San Jerónimo Norte. Ellos me ayudan a mí a poder estar un poco más atenta y es una red que una persona sola no puede estar en todas las localidades al mismo tiempo. Entonces me he apoyado mucho en ellos y como nos encontramos desde el Gobierno Nacional también me encontré yo en mi gestión en PAMI. Había un montón de cosas que no funcionaban bien, otras que todavía necesitamos seguir cambiando pero que dependemos muchas veces de qué tipo de servicio de salud tenemos disponible en cada localidad, de cuántas unidades de traslados hay disponibles para contratar. Entonces hay cosas que todavía nos falta y que sabemos que necesitamos mejorar. Pero tenemos el foco puesto desde la gestión en tratar de agotar todos los recursos necesarios para que esos recursos estén disponibles para el afiliado de PAMI. Y es un poco la impronta de la gestión pero también del proyecto que tenemos para el departamento. Saliendo de los adultos mayores, ¿qué cosa hay que cambiar del departamento si usted sigue a ser senadora? Yo cuando voy recorriendo hablo de que necesitamos un proyecto de departamento. Nosotros tenemos no solo en las colonias sino en la figura del senador departamental en general, yo le digo el cajero automático porque es como que el senador no tiene ese rol de representar a cada departamento como un territorio único y un territorio que tiene que llevar hacia adelante con un proyecto de decirnos hacia dónde va ese departamento. Nosotros tenemos un departamento hermoso, uno de los departamentos más lindos de la provincia que no se me enoje Gisela, pero es uno de los departamentos más lindos porque tenemos campo, tenemos industria, tenemos jóvenes, tenemos jóvenes que se quedan a trabajar, que no pasa en otras localidades. Entonces necesitamos saber hacia dónde vamos a llevar ese departamento. Si nosotros no tenemos desde el Senado una buena representación con proyectos, con impulso en materia de legislación que nos digan qué queremos hacer, es muy difícil. Así está que no tenemos resueltos los recursos hídricos que durante, yo tengo 32, pero desde que tengo uso de razón escuchamos que hay problemas de inundaciones en los campos y no los ha resuelto nadie. Hacemos comités de cuencas, nos reunimos a conversar, nos reunimos a discutir, pero no se logra tener soluciones concretas. ¿Cómo se imagina esta campaña que recién arranca? Bueno, mirá, la campaña creo que no tiene que salir del eje de lo que uno viene trabajando desde hace 10 años en la ciudad. Yo siempre, y vos sos conocedor de eso, yo he hecho siempre una oposición respetuosa porque sé que gobernar no es fácil y es muy fácil, vale la redundancia de la palabra, decir desde la oposición que uno va a solucionar todo, por eso los planteos nuestros son planteos coherentes, pero sí decimos que queremos una ciudad distinta. Queremos una ciudad distinta porque, voy a repetir una y otra vez lo mismo, nos hemos transformado en los últimos años en una ciudad dormitorio donde muchísima gente a la mañana se va de San Carlos, se va a hacer estudios médicos a Santa Fe, se va a trabajar en localidades vecinas, se va Galvez, se va Fran, se va Esperanza, va a estudiar afuera porque no estamos respondiendo y dando la capacidad que tendríamos que tener. En una ciudad que siempre se destacó por su emprendedor, por su carácter industrial, fuimos una ciudad que en ese sentido, bueno, creo que todo el mundo que conoce el departamento siempre destacó a San Carlos por sus obreros, sus artesanos y hoy creo que por las políticas públicas que hemos llevado hay mucha gente que, yo digo así, vive en San Carlos, manda a los hijos a la escuela en San Carlos, duerme en San Carlos pero las empresas las tiene fuera de San Carlos y creo que vamos a trabajar sin prometer milagros para revertir esa situación. Bueno, Federico, acompañando a Raúl y también como dirigente joven del radicalismo, y ya unas cuantas elecciones en esta contienda electoral. Lo charlamos siempre con Raúl, por ahí es poco común ver a un joven que se comprometa pero lo que me lleva a seguir comprometiéndome es ver los proyectos que estamos trabajando con Raúl, con Jorge Lina y Gisela, que son proyectos concretos para las realidades que nosotros visualizamos en la ciudad. Dentro de esa multiplicidad de proyectos de los cuales visibilizan de, bueno, si llegamos queremos cambiar esto, ¿cuáles son los uno o dos que vos mencionas que hay que poner sobre la mesa para comenzar a discutir rápidamente? A causa de que nosotros con Ángel Fago estamos recorriendo la ciudad, hemos visualizado en la parte sur, suroeste de la ciudad, que hay muchos chicos chicos de edades tempranas que no tienen un lugar de contención, por eso proponemos un jardín maternal en la zona del barrio Guadalupe, que creemos que es una zona muy postergada de la ciudad y en la que queremos trabajar muchísimo. Lo hemos visto en Santa Fe Ciudad con José Corral que ha creado los jardines maternales y no queda en que el chico se lleve al jardín solamente, sino que ya que se lleva el chico al jardín, la madre tiene la oportunidad de capacitarse en algún oficio y bueno, posteriormente cuando termine esa capacitación, salir al trabajo, ¿no? Y creo que eso es una explotación que podemos hacer en San Carlos desde nuestro lugar también. Y después lo que queremos trabajar es en el área de salud, creo, como decían las chicas, hay mucho para hacer acá, si bien tenemos, pero yo lo veo desde mi lugar de trabajo que yo ahora estoy trabajando en la gestión en Santa Fe, se hace mucho más en los barrios, en territorio. Desde la campaña del dengue que en San Carlos no se hizo nada, hubo meses que no se cortaban los yuyos en algunas zonas y todo eso se tiene que trabajar, pero se tiene que trabajar enfocado en cada familia, porque cada familia tiene una realidad distinta. Y otro de los proyectos que nosotros queremos amplificar más todavía es la parte de acción social en nuestra ciudad. Creemos que hay gente, creemos y lo hemos visto, que hay gente que la está pasando realmente mal, pero que no viene desde ahora y que nunca se la miró a la cara. Y creemos que nosotros, con el equipo que tenemos, podemos afrontar estas tres cosas que te estaba comentando y aún más, que bueno, yo no quiero adelantar mucho porque eso es más acción de Raúl, de contar los proyectos. Pero estas son las tres cosas que nosotros tenemos como ejes principales y otros más para trabajar en la ciudad.